A pedido de muchos, acá está la segunda partida del match por los playoff del Campeonato de Noruega 2005, entre el maestro Simen Agderstein y el discípulo Magnus Carlsen, ambos grandes maestros y donde en la partida pasada vimos como Magnus derrotó a uno de sus primeros entrenadores, siempre me refiero al gran maestro Agderstein. Bien, veamos qué tal esta partida. Recordemos que en esta época Magnus tenía apenas 15 años y ya con un elo cercano a los 2600 como puedes ver en pantalla. Impresionante, ¿verdad? Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos por supuesto al mejor precio garantizado, siendo el más reciente de ellos la defensa Petrov, el arma de Caruana. Aprende a jugar esta extraordinaria defensa y así puedas conseguir excelentes resultados con negras. Anímate, no lo pienses más y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Simen-Agderstein con d4. Responde Magnus Carlsen, caballo f6, defensa india, c4, e6, caballo f3, b6. Y tenemos una defensa india de dama planteada en el tablero, g3. Y ahora Magnus juega alfil a6, que es lo más jugado a nivel magistral. Es un enfoque moderno que va en busca de presionar al peón de c4, lógicamente. Ahora bien, tal vez hayas pensado que si las negras hicieron b6, lo normal era ver ahora un alfil b7, ¿verdad? Sí, de hecho, es el enfoque clásico aquel, el de toda una vida. Es decir, en lugar de alfil a6, jugar alfil b7 tal como pensaste. A esto sigue alfil g2, alfil e7, enroque, enroque, caballo c3, caballo e4, alfil d2, f5, d5, alfil f6, torre c1, caballo a6, etc. No obstante, parece ser que las negras no consiguen mucho con esto, y por tanto, se decantan por el alfil a6 que ha jugado Magnus en esta partida, porque pueden obtener partidas más complejas y combativas. Así es que desde allí se explica este alfil a6. ¿Cómo sigue Agdestein? Caballo b2, protegiendo al peón de c4. Ahora bien, esto no es lo más jugado en esta variante. Lo que más se emplea es el movimiento b3, donde, idealmente, las blancas afirman a su peón de c4 con un peón en lugar de una pieza, y la idea, por tanto, es seguir con alfil b2. Sin embargo, las negras continúan ahora con alfil b4 jaque. ¿Por qué? Porque luego de alfil d2 y alfil e7 vemos que el alfil de d2 queda como tonto, en una casilla poco natural, porque, idealmente, este alfil estaría mejor en b2 cubriendo la diagonal a1h8, pero es parte esto de la teoría principal, de la línea principal. Esto continúa con alfil g2, c6, para poner un muro en alfil fianquetado de las blancas, pero también para jugar el avance d5 en buenas condiciones. Entonces, esto sigue habitualmente con alfil c3, esta pieza mejora la diagonal, d5, caballo e5, caballo fd7. Lógicamente, con este caballo se combata el d5, pues el db8 protege al peón de c6. Entonces, esto sigue normalmente con caballo por d7, caballo por d7, caballo d2, enroque, enroque, torre c8 buscando la ruptura, c5, etc. Esto, como siempre, te lo muestro para que juntos vayamos repasando y aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, volvamos de una buena vez a lo que se ha estado jugando en la partida. Alfil a6 y las blancas han jugado caballo d2. ¿Cómo sigue Magnus? Alfil b4. Esto clava al caballo y amenaza. Entonces, ganar el peón de c4, ¿verdad? Entonces, dama c2 para proteger al peón de c4 y alfil b7. El alfil se ubica en b7, ya habiendo logrado su objetivo de descoordinar a las piezas blancas, pero esta jugada tiene algo más y ya lo verás. Sigue esto con alfil g2 y ahora alfil e4. Magnus continúa jugando muy teórico y ahora muestra a las blancas todos los tiempos que han debido de gastar protegiendo su posición. Sigue esto con dama b3, alfil por d2, jaque, alfil por d2, enroque, enroque, d6, torre fd1, caballo bd7, desarrollándose por esta vía el caballo y no por c6 para dejar el camino libre al retorno de su alfil en caso de ser necesario. Sigue esto con torre ac1, torre e8, alfil f1, una jugada que luce extraña pero que tiene como idea expulsar al alfil negro que se encuentra ahora en e4 jugando un f3 que luego permita jugar un e4 ganando espacio en el centro. Ahora bien, mucho más natural es aceptar que lo mejor es cambiar alfiles tras la jugada caballo e1 y luego alfil por g2 y caballo por g2, desde allí luego pensar en una jugada como f3 y e4. Esto como dije parecía más natural, pero Agderstein se decanta por alfil f1 y de pronto está tentando a las blancas a jugar alfil por f3, ¿verdad? Para que el negro piense que va a dañar la tutura de peones, que de hecho sería así, pero a cambio de ello las blancas obtendrían la pareja de alfiles. Bueno, Carlsen continúa con dama e7 comunicando sus torres, dama e3, a5, b3, h6 y alfil c3 mejorando la diagonal de este alfil. Sigue esto con c6, caballo h4, las blancas persisten en su idea de jugar f3, d5, f3, alfil h7, dama f2, b5, e3, torre e, b8, dama d2, tocando en a5 y provocando que las negras avancen su peón a b4. Ahora bien, era totalmente normal jugar otra cosa con blancas, como por ejemplo cxb5, mientras cxb5 un alfil b2 y de esta manera se abre la columna para la torre de c1. Pero bueno, en la partida se jugó dama d2, tocando en a5 como he dicho, b4, alfil b2, a4. ¿Será que Magnus busca abrir el juego con esto? Bueno, sigue la partida con cxg2, dama d8, cxf4 y a3. Para mi sorpresa Magnus no quiere abrir el juego, sino que gana más espacio con esta movida de peón. Esto porque mi impresión de la conveniencia de abrir el juego parece ser errónea, ya que por ejemplo, tras a por b3 seguiría a por b3, torre a2 que se ve muy activa, pero en realidad aquí simplemente seguiría caballo d3, luego cxd5 y de esta manera se abre convenientemente la columna c para las blancas. Bueno, es esto porque Magnus Carlsen terminó convirtiéndose en campeón del mundo y yo sigo siendo un simple youtuber, ¿verdad? Así es que yo pensaba que lo mejor era abrir, pero Magnus Carlsen, bueno, ha demostrado que a3 parece ser algo mejor. Bueno, sigue la partida con alfil a1, caballo e8, alfil d3, alfil por d3, caballo por d3, dama b6, g4. La idea de Akterstein es atacar por el flanco de rey, aunque de momento tenga todas sus piezas en el ala de dama. Sigue la partida con torre a7, torre c2, caballo c7, torre dc1. El experimentado gran maestro percibe que el juego se puede abrir por la columna c. Sigue esto con caballo a6, h4, dama d8 tocando en h4, por tanto dama h2 para evitar la caída de dicho peón, caballo f8. Poco a poco las negras van quedando peor debido a sus jugadas especulativas. Su posición es muy restringida y no hace nada para generar algún tipo de contrajuego el conductor de negras. Esto lo aprovecha el maestro de Magnus y sigue con caballo e5, que no solo controla un posible caballo g6 de las negras, sino que también está amenazando caballo por c6 con triplete a la dama y a las dos torres negras. Por tanto, estas responden torre c7, c por d5 continúa Agderstein y Carlsen dama por d5. Vemos claramente que el peón de c6 es una debilidad bastante sensible en la posición negra. Ahora sería peligroso capturar en c6 ya mismo, porque con un f6 el caballo blanco tendría que abandonar el control de dicha casilla. Así es que Agderstein hace algo mejor, que es e4 ganando tiempo sobre la dama. Sigue esto con dama b5 y ahora sí caballo por c6, amenazando a la torre db8. Así es que esto sigue con torre b6, caballo e5, torre por c2, dama por c2. La ventaja blanca es ya muy evidente. Control de la columna abierta, mayor espacio en el tablero y además iniciativa. Sigue esto con f6, caballo c4, torre c6, dama d2, caballo g6 tocando en h4, por tanto h5, caballo e7, f4, caballo c7, f5, caballo e8, f por e6, torre por e6, dama f4, dama g5, torre f1. Esta jugada no es la mejor de acuerdo a lo que pasa en el tablero. Acá lo mejor en lugar de torre f1 era cambiar damas, dama por g5. ¿Por qué? Bueno, porque luego de h por g5 y caballo d2, no sólo queda protegido el peón d4, sino que también las blancas dominarían por completo la columna c. Así es que esto puede ser considerado una imprecisión del maestro Agderstein, torre f1. Sigue esto con f5, e5, dama por f4, torre por f4, f por g4, torre por g4, caballo d5, rey f2, rey f7, rey f3, g6 y torre h4. Agderstein se está enredando sin que nadie lo presione. Como se diría en el tenis, es un error no forzado esto. ¿Por qué? Porque esto complica más sus chances. Acá era preciso entrar en un final de piezas menores a través de la jugada h por g6, jaque, torre por g6, torre por g6, rey por g6, caballo e3 y apostar a imponerse con su peón de ventaja. Era difícil, pero bueno, parecía un buen intento. Pero fíjate que con torre h4 esto queda demasiado bloqueado, sobre todo si las negras juegan correctamente ahora un g5. ¿Pero qué es lo que hace Magnus? G por h5. Esto es un error del joven gran maestro noruego, porque ahora permite la activación de la torre y el rey de las blancas. Entonces, acá era preciso mantener el bloqueo en el flanco de rey, como dije, a través de la jugada g5. Y ahí se ve que la torre blanca luce bastante torpe. Entonces, desde allí, g5, mejor opción, pero Magnus juega g por h5. Sigue esto con rey e4, caballo e, f6, jaque. Recuerda que ese caballo no se puede capturar debido a que el peón d5 está clavado por la torre negra que se encuentra en el 6. Así es que rey d3, ahora sí se amenaza a capturar el caballo. Por tanto, Carl se lo retira, caballo e8. Sigue esto con caballo e3, caballo por e3, rey por e3, caballo c7, rey e4, torre g6, d5, torre g4, jaque. El peor error del joven noruego en esta partida. Con esto brinda en bandeja de plata a su entrenador el triunfo. Quizás Magnus ha operado bajo la falsa premisa que una vez se cambian las torres, el peón de d5 caería, ¿verdad? Sin embargo, no calculó la secuencia que verás en la partida. Pero antes de eso, mencionarte que lo mejor acá era torre g1. ¿Por qué? Bueno, esto parece más preciso y activo, pues no solo atacará al fil. Sobre todo estaría controlando a distancia los progresos y avances de los peones blancos, metiendo jaques al rey, blanco por supuesto, desde el fondo para que éste no pueda apoyar el avance de sus peones pasados y ligados. En los finales de torre, siempre hay que activar la torre y ubicarla por detrás del rey rival cuando éste tiene sus peones ya muy avanzados. Los jaques desde atrás siempre son bastante útiles. Pero bueno, en la partida se jugó este errático torre g4 y ahora vas a ver qué fue lo que no vio Magnus y sí, Agderstein. Sigue la partida con torre por g4, h por g4 y ahora e6 jaque. Y creo que esta fue la jugada que se le escapó a Magnus. Debió pensar que el rey blanco estaría amarrado a la defensa de los peones negros del flanco de rey. Es decir, a la defensa de evitar que coronen, ¿verdad? Pero este jaque intermedio descoloca al rey negro y permite el progreso de las blancas con sus peones pasados. Entonces sigue la partida con rey e7, al fil d4. Que podría estar preparando un al fil c5 jaque, pero fundamentalmente controlando la casilla de coronación g1, tal como puedes ver a través de la flecha. Sigue esto con g3, rey e5, caballo e8, d6 jaque. ¡Brutal! Aquí está obligadísimo a entregar el caballo, no le queda de otra. Así es que caballo por d6, al fil c5 pinchando el caballo y por tanto ganando la pieza. g2, al fil por d6 jaque, rey e8, al fil c5, h5, rey f6, h4, al fil g1, h3, e7 y ante esto Magnus Carlsen abandona la partida. El motivo es que a las negras ya no le quedan jugadas útiles. Si avanza el peón h, este caerá y si mueve el rey entonces rey f7 responderá el blanco y luego se corona el peón. Simeen Akerstein, el primer gran maestro de Noruega, demuestra que los maestros pueden seguir sorprendiendo a sus alumnos aun cuando estos ya estén en la cima. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron El Tocador de Damas, Wopper Jr., Kevin Marcial, Felipe Gasset, Fernando López, Diego Iván San Gabriel. También tenemos a Bruno Tomazzi, también tenemos a Tayegun Kim, Juárez Juárez Latinoamérica, Jorge Casas y Diz8. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Respecto a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos el de Jorge Casas que dice, o más bien establece un diálogo. Dice Magnus antes, genial, hoy día por fin derroté a mi maestro, si sigo así podré soñar con ser campeón mundial. Magnus ahora, espejito, espejito, ¿a quién derrotó hoy? A Naka, a Nepo, a Garuana, ya sé, mejor a los tres y a Giri más por lo del verse. Joaquín París se nos dice, yo cuando adivino la jugada de la partida, dice, resucítenme a Capablanca y tráigan lo que le parte su madre. Finalmente el comentario de Carlos Edmundo, quien nos dice, Magnus haciendo historia desde muy joven, grande genio. También recordate que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse, obtendrás dos beneficios. Estas coronas de fidelización y además video clases exclusivas para miembros que permitirán entonces que puedas mejorar en tu nivel de ajedrez. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale like al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en cada una de las redes sociales que están acá abajo en la descripción y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa, así te enteras de todo lo que publiquemos en el canal, sobre todo de esto lo que más te gusta, partidas inmortales de ajedrez. Un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.